Y bueno amigos de Zona Backline, aquí con la reta, con Leroy, dos de Leroy, ¿no? Sí, dos de Leroy. Felipe, Carlos. ¿Para qué quieres más? Faltó el de Freddy. Freddy es nuevo, no lo conocen ustedes si vieron la sesión, no está ahí. Pero bueno, nos vamos a echar un FIFA, FIFA 13. Van a ser Rix y yo contra Carlos y Felipe. Venimos a patear traseros. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana, ya está. ¿Con internacional o clubas o qué? Igual. ¿Países, no? Sí, otros. Va, va, va. Yo digo que Brasil, ¿no? Brasil dio un muy buen espectáculo mundial, güey. Sí, además de para que se repita el marcador. No, mejor no, güey. Más bien lo que vamos a hacer es una representación de lo que pasó ese día. De hecho, escoge a Japón, güey, mejor. A España también dio un buen espectáculo. Ellos escogen a los campeones. Para no confundirnos, ¿no? Va, va. Leroy son los blancos y nosotros somos los rojitos. Vamos a darle, ¿qué les date? ¿10 minutitos? Va. Ustedes a lo mejor no van a ver todo el partido. Ustedes igual y no van a ver todo el partido como el corte que acabo de hacer. A ver, pues déjame probar ya que no. Tirarte nada. Tirarte lo verde y ya. Ah, lindo. Está fácil. Ah, es que Felipe no sabe... No sé jugar esto. Perdón. Vamos a aprender. Vamos a ver quién gana. Sí, sí saben jugar. No, de hecho casi no se va a jugar. Y con lluvia, ¿eh? Güey, yo soy los verdecitos, ¿verdad? Riggs es de la flecha. Estamos en la roja. Carlos es de la flecha. Ah, ¿qué pedo? Felipe es de la flecha. Felipe. Felipe. Cambiando nombre. Es que no puedo hablar y jugar. Sí, no se lo jodian. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Venga, me devarro al árbitro. Dale, dale, dale. Es tuyo, es tuyo. Vámonos. ¿Me viste? Agarral, agarral. Ahí está el gol, ahí está el gol. Ya, ya, ya. ¿Quién es su portera? La cara de la América es su portera. Ah, no es el güey. Ahorita hacemos uno de, de, este, de la Liga Mexicana, ¿no? ¿Nubes? Ahí está. Con Chivas. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Casi! No, pero la Chivas ya ni se puede mencionar. Ya no aparecen en el equipo. Ya están descendidas aquí también. Sí, güey. De hecho, me tiraron en un equipo de Egipto, güey. Me jugaron más verga. Acaban de sacar la actualización del FIFA 15, donde ya quitaban a las Chivas, güey. Yo era de plan, güey. Aquí estoy campeón. Te engolocinas. Te sale el alma futbolera, ¿verdad, Fernando? Sí, güey. Es que hay que saber de todo, güey. Va a ser apelado. ¡Ajá! ¡Empase! Riggs. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uuu! ¡Bien, bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gol! 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 ¡Mira Riggs! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Me da miedo! ¡Mucho miedo! ¡Está muy grandote ese güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Es que no podemos quedar mal güey! ¡Hechas en la tomada de ella! ¡Sí! 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 ¡Tenemos dos cámaras! ¡Y 14 micrófonos aquí! ¡Ja ja ja! ¡Antos nos vamos a ir jugando! ¡No! 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 ¡Centro comprado! ¡Mira! ¡Mira Riz! ¡Ya me viste! ¿Ya me viste! ¡Ya me viste! ¿Quién es el de rojo? ¡Ja ja ja! ¡Ay no lo vices! ¡Ahí lo vienes! ¡Aquí! 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 ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Otra vez! Me pareció gol de cáscara, ¿no? Sí, estuvo feo, pero... Como de niños de primaria, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya, 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 vamos a luchar. Tantito. Ya traemos la bola hacia arriba, ¿no? Sí, exacto. Lo que no les dijimos... ¡Va, va, va! ¡No salimos! ¡No salimos! Riggs, lo que no les dijimos es que el que piara se tiene que depilar la pierna, ¿no? No, no. Ándale ahorita que perdamos, güey. Ahí va Riggs. ¡Mira! ¡Mucho, mucho! ¡Muy, viejo! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡No mames! ¡Fue tan mal! Una cosita de nada. Así debería ser en la vida real. México hubiera sido campeón del mundo. No fue penal. Sí, ¿verdad? En el de Sudáfrica. Verga. Yo voy, yo voy, yo voy. ¡Ya! ¡Ey! ¡Aaah! 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 ¡Cuchín! ¡Uno, uno, uno, uno! A ver esas piernas... ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Riggs... Este... ¡También estuvo feo! Sí, sí. Estuvo feo. Estudos no vale. Entonces no vale. No estamos haciendo otra vez así. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Voy, vaya, vaya! ¡Voy, vaya, vaya! ¡Vamos a mandar pase! ¡Vamos a mandar pase! ¡Oooohhh! ¡No, no, no! ¡No tienes, no tienes! ¡No, no, no, no! ¡Sácalo! ¡Ooooooh! En menos de un minuto no te dan la vuelta. Bueno, ya digan eso, vean si sales. Venga a desgrutar mi gol Tavi, vamos a ver la repetición Mira, ahorita que no están jugando pueden decirlas La repetición La primera es facebook .com diagonal Leroy oficial De hecho estamos Estrenando dos redes sociales Que es el YouTube Igual el canal oficial del Leroy Y ahí suscríbanse a su canal Zona Baglen ya lo hizo Y aquí está apareciendo de todos modos Si no está aquí en la descripción no van a encontrar Los links directos Ya ahí subieron un videito De hecho acabamos de estrenar El primer audio De hecho trabajamos con ustedes La cuestión del Del video exactamente de la canción Peligrosa Dangerous 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 girl No mames ya no hay que hablar Es que están por mal Estamos ya entrenando ya como ya les agarramos la medida Ya hay que jugar chile ya Sácala güey Sí, sí, sí Sí, les fue muy chingón Sí, estuvo muy bueno La verdad es que se llenó el bar Fue bastante bien Estuvimos con dos bandas hermanas Una de ustedes ya estuvo con Una de ellas ya estuvo con ustedes ¿Cuál es? Sí, Sauk Pero ya se cambiaron el nombre Ahora se llaman Toro Toro es la moda Cambiarse el nombre Sí, sí Los hizo que no han tenido su musical No, Rick Ya les... No Zona Backline se va a llamar Zona FIFA Ya vamos a hacer pinches gameplay Nada más güey No, este... Sí, ya hace falta que vengan para su musical A ver si están viendo esto Pues ya, pinche Rodrigo Ya güey Ya deja la chamba Ya ni me hables güey Que estoy bien metido güey No quiero perder nuestro primer retorno Ya, ya, ya Yo hice primero Ustedes son Así como casi son pioneros En Zona Backline, son pioneros en esto Como que los agarramos nada más de experimento De prueba Pasamos los datos de la verdad Está bien Y estuvimos con otra banda Que son... Con los que siempre estamos en la tocada Que se llaman Washan Washan Una banda de puras chicas Esas chicas también van a estar acá ¿Aquí? 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 ¿Ya me viste? ¡Oh! 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 Ya estabas... Maestro Maestro Y esta La pelona le ayudó La pelona Si Washan va a estar acá Chicas, ¿no? Por eso Y ya creo la otra semana Por ahí van a haber fotillos de ellas Este... Voy a tratar de tomárselas así como... Sensuales Y sexys Como les guste a ustedes Con permiso del novio O... Ya, ya te metiste en un pelo Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Vas, vas, vas! ¡Aquí ya te metiste! En uno Ya, 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 ya Ahí está, ahí está, ahí está Pero si ahí van a andar Que chido, la neta Que bandas que han estado en Zona Anden También rolando juntas Este... Y esperemos tal vez Un evento después todos juntos, ¿no? Que estén ahí las banditas Sí Próximamente No hay que anunciar nada, Rix No hay que decir nada Pero se viene un evento, ¿no? Ya, se viene un evento Que es el Vive Latino, ¿no? Exacto En marzo La publicidad Es que lo están pagando Es que lo están pagando Es de Indio ¿Cuál es su song club? Eh... Leroy Oficial También igual Sí, sí, sí Para no... Sí, sí, sí Para no perderlos con tantos nombres A todos le pusimos Leroy Oficial Ahí está ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Aficionados! Oye, no sé si está escuchando El perro Bermúdez, güey Eso era lo mejor de FIFA siempre Sí, eh ¿Era el perro? Sí No me acuerdo Pero ahorita ya lo mandaron Perro, donde quiera que estés Que chingón narras, ¿no? ¡Oh! ¡Pueden ser un colazo, güey! ¡Chartzenegger! 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 Yo digo que ahora meten al pollo, ¿no? O a Martolini 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 Soy especialista en fútbol Ya lo quiero Es el que narra el pez, ¿no? Ya estoy en medio Ah, ¿sí narra el pez? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No mames! ¡Estoy un culero! ¡Estoy solo! ¿Quieres hacer un colazo? No puedo mencionar pez porque el FIFA nos está... ¡Ah! Está pagando, ¿sí? Esto es peligroso, ¿eh? ¿Puedo venir? ¡Ah! ¿Qué pedo? Su chilena sin sentido social ¡Ay! ¡Revírense mala! ¡Ahí va a pasar falta! ¡Dale, dale, dale! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡Ya estoy solo! ¡Ya ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pues no le pegue ese güey! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡No mames! ¡Ya, no me va a pasar! ¡Fuera de lugar! 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 Hay falta que una de qué... Venga para acá. ¡Vamos a ver! ¡Que bueno que le metiste el chip a el Extra. Porque tú tomas mucha lache No tomó su lache El jugador ¿De Lela? Míralo Es un chicharrón ¿Qué pasó? No, echaron a los jugadores Que hambre Riggs No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dale abajo Dale abajo ¿A dónde abajo? No, no, no No, no No, no No, no No, no Bien, bien, bien Ustedes no saben lo que pasó en el primer partido Porque no lo grabamos Qué bueno porque fue una estupidez Fue una boliza impresionante Mira Riggs ¿Qué estás haciendo? Hasta parecía el resultado de Juego de Básquetbol ¿No? 98-60 Dale Dale No 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 Pinche fofa Ya No 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 Qué huevo No Esos alemanes están locos ¿Por qué señalas? Perdón Para que no me escuchen ¿A dónde quiero que le vives? ¡Arge ¡Vámonos! Dale Arriba Investigate Ya acabo Sí Se está salvando Está reñido Está reñido Las masajistas donde están Productor Espérate ¿Por qué no renovas tu video? Almeda ¿Sí? Ponlo otra vez Por favor Sí Yo le puse wey A poco pasaron de 10 minutos? Si, no se en cuanto tiempo wey Ehhh Y no marco? Si no mames No marques esa Riggs Mira Riggs Te mande pase A mi no me mientes, yo te conozco wey Y otra vez No marques esa Ay no Roja, roja No Uno menos Que tramposo, si tiene el chip El chip lo pueden conseguir En el tiangre En la contada de Romero Ahí, ahí, ahí Lo tengo controlado Paso o no? Vámonos, vámonos Tiene uno menos en la defensa wey Vámonos Oh Me siento la Jun por un momento wey Que seriedad Como que ya me entro la sed Torrio, a ver Ya duramos sin meter un gol eh Si eh No fue un rato No torciste Torciste la carretera Si le dan un gol Corren locos los alemanes wey Tu 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 Pase 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 Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Se apagó control Se apagó control Yo 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 salí Voy a tomar agua fail Si wey Si wey Se mueve Fue otro gol de cascarita, ¿eh? No sé, güey, qué le pasó a eso No mames, güey Tú eres este idiota Sí la podía parar, güey Sí la podía parar 3-2, se está poniendo bueno esto ¡Ay! ¡Ay! Va, 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 Riggs ¡Ay! 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 Mira, Riggs ¡Qué pedo, güey! ¡Dale, Carlos! Concentrancia Sí, sí saben jugar esto se le oye ¡Sí, güey! ¡Ale! Concentrancia Si usted, banda que está viendo esto, cree que nos puede ganar ¡Rétenos! ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Portero, güey! Que aceptando su reto es otra cosa, ¿no? ¡Sí, güey! Pero nos pueden... ¡Mira, Riggs! ¡No mames, ya! No, güey Sí, la verdad... ¡Sáquesele! ¡Aca, acá, acá! ¡Dale, dale, dale! ¡A huevo! ¡Nos leímos la mente, güey! ¡Ay! ¡Ay! No sé... ¡Ay! Nos falta uno ahí en medio ¡Ah! Que le estrella el segundo, ¿verdad? ¡Cochino! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡De fondo, de fondo, de fondo! ¡Uy, uy, uy! Están escuchando una... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No mames, no! ¡Ah! 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 Ahí es cuando te das cuenta que Dios existe, güey Sí, güey Están escuchando unas bolitas del héroe Ahí para que también los chequen ¡Muy buena banda! ¡Ay, buena banda! ¡Ey, ey, ey! Eh... No, musicalmente, porque... ¡Ey! Por eso usamos basura, ¿eh? Para jugar están... No, sí juegan bien, sí juegan bien, eh Ricardo y yo ganamos el concurso internacional, este... ¡Ay! ¿Qué quieres decir? ¡Ah! ¡No me sacan! De Xbox Live, este... Europa... América, güey Incluso nos están dando batalla, ¿no, Riz? Sí ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, güey! ¡Como locos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos con toda la escenografía navideña Atrás está el arbolito, todo ¿Tú ya? ¡No! ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¡Tocas tú, tú, tú! ¡Ah! Ahí voy, abajo No, no, no ¡Sáquese! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Estoy listo para grabar! ¡No, no, no! ¡Estoy vengo fascinando, eh! Falta poco, falta poco, eh ¿Falta qué minuto va a morir? ¡62! Todavía falta, güey ¡Ya, que se acabe esto! Con un gol más me siento más seguro acá Sí, güey, ya, vamos, vamos ¡Ya, ahí está! ¡Fuera, ahí está! ¡Fuera, ahí está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! Es que los alemanes son grandes, güey, son grandes ¿Y eso qué, güey? Los españoles son chiquitos ¡Wow! ¡Dato curioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Un poco de cultura ¡Ja, ja, ja, ja! Los alemanes son grandes y los españoles son chichos Si tú eres un español gigante ¡Ah! ¡No eres español! ¡No, no, no! ¡Vas, vas, vas! ¡Regresala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ya, ya dios, güey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Sálvala, güey! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah! ¡Ah! Te recuerdo que eres de los rojos ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡El pequeñito! ¡Ah! ¡El pequeñito! ¡Ah! ¡Lo adelanto, güey! ¡Ah! ¡Qué fuerte, güey! ¡Ya le gustó, eh! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale, yo! ¡Andale, yo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué chiste! ¡Jaja! ¡Está bonito, Rick! ¡Está bonito! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ahí estaba solo! ¡Para hoy! ¡Ya sale su pelero ahí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya, ya! ¡Mándanos! ¡Epico! ¡Ah! ¡Nos llevamos! ¡Noventa! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quítate! 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 ¡Qué sé! ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se van a ir a la orilla! ¡Argh! ¡Regérzala! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡No más! ¡Ya, ya, ya! ¡Me agarraron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me agarraron como puerco! ¡Sordo! ¡Argh! ¡Qué me agarraron como puerco! ¡Qué me agarraron como puerco! ¡Qué me agarraron como puerco! ¡No! ¡Gracias, Dios! ¡Ahí estás! ¡Bendito seas, Chip! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pásale, pasale, pasale! ¡Eso! ¡Ya! ¡Es la última! ¡No! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡El último gol! ¡El último gol! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bien, pa! ¡Ah, no! ¡Más! ¡Asqueroso, güey! ¡Asqueroso! ¿Qué, ya? ¿Acabó? No. ¿Cómo? ¡Sí, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Pelante, pelante, pelante! ¡No! ¡Así no! ¡Digámonos! ¡Ah! ¡Fue partida! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Maldito popa! ¡Qué cara! ¡Y qué chido! ¿Viste cuando la sacaron? ¡Puyo creer, güey! ¡Ya! ¡Ripado! ¡Ripado! Ahí está el marcador final, banda. ¡Cuatro, tres! ¡Ripado! 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 SoundCloud es igual de rollo oficial. Y por último... ¡Youtube! 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 Ahí pueden encontrar la rola peligrosa. Este... Y por ahí también ya van a estar en toquines para que nos manden los playas, los pongamos. Sí, exacto. Hay un par de sesiones en vivo ahí en YouTube. Ok, ahí para acá. La cheque manda. Y bueno, ahí estuvo rodando a la banda Leroy, chingón. Gracias. Muy rifados. Hermano. Juegan chingón, tengo que decirlo. Sí, sí, juegan chingón. ¡Nos costó, Rix! Sí, sí, la neta. Sí, nos costó. Pero bueno, nos vemos al próximo rodando a la banda. ¡Uh! Fecho, Pedro! Grab civilization que es